10, 9, 6, 7, 6, 9, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Gracias! 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 ¡Me gusta! ¡Esto quiero hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!